Muy buenas familias, hoy tenemos un plato de esos de cuchara. Un auténtico recetón cocina de las abuelas de toda la vida, porque vamos a preparar patatas a la cazuela con embutidos y huevos. Mirad qué pasada. Lo presentamos al centro de la mesa, tenemos buenas patatas, bien tiernas, panceta, un poquito de chorizo, el huevo, verduras que no le falte, y el resultado es esto que tengo aquí, con el huevo incluso roto ya, el huevo escalfado, auténtico sabor, la salsa con la yema de huevo calentita, se vuelve más melosa todavía, resultado que vamos a rebañar el plato. Así que no se lo pierda nadie, recetas de toda la vida esta tarde a las 8 menos 10 en Canal Sur Televisión. Qué rico está esto, madre mía.